ya estamos de vuelta para presentaros este espacio de reflexión en este día un espacio que también puedes obtener en el canal de youtube 30 más 30 radio y a través de podcast en radiosolidaria.com continuamos con el evangelio de juan y hoy llegamos a este pasaje en juan capítulo 4 jesús y la mujer samaritana no sabemos su nombre no sabemos la edad pero su conversación con jesús es la más extensa registrada en las escrituras es una razón suficiente para encontrar a esta charla muy interesante recordemos era mediodía hacía mucho calor jesús había salido de judea iba hacia galilea el viaje fue largo y pasando por la herida que jacobo dio a su hijo jose junto a la ciudad sicar jesús decidió detenerse a descansar allí había un pozo del cual pensaba beber agua mientras esperaba a sus discípulos que habían ido a la ciudad por comida jesús le dice unas palabras directas dame de beber lo encontramos en juan capítulo 4 verso 7 hay cosas importantes que mencionar primero se suponía que los judíos no debían hablar con los americanos segundo a los hombres no se les permitía verse cara a cara con las mujeres sin que estuvieran sus maridos presentes y tercero los rabinos no tenían nada que hablar con mujeres como esta pero jesús estaba dispuesto en hacer una excepción a las reglas no así la mujer que estaba junto al pozo tú eres un judío y yo soy samaritana cómo puedes pedirme que te dé agua ella se centró en la ley pero jesús lo hizo en la gracia ofreciéndole algo que no pudo rechazar si conocieras el don de dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva sin duda es una invitación tentadora y el regalo es una oferta irresistible un don especial que vino por la gracia de jesucristo como menciona romanos capítulo 5 verso 15 el señor en vez de insistir para que le diera de beber le ofreció agua pero un agua diferente un agua viva ella sintió curiosidad la del pozo era agua común pero cómo sería el agua viva la mujer educada pero con valor señaló lo obvio no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde puedes obtener esta agua viva su curiosidad natural la impulsó a hacer preguntas tales preguntas no fueron motivo de nerviosismo jesús sabe cómo lidiar con la incredulidad y con la duda de las personas para saciar su sed espiritual el señor primero le enseñó la verdad sobre el h2o todo el que beba de esta agua volverá a tener sed eso es una realidad luego le resaltó en negritas una promesa sobre lo que le ofrecía el que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed el que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed en pocas palabras pasó de la vida cotidiana a la vida eterna estaba esta mujer lista para dar ese paso de fe no exactamente ella quería lo que estaba ofreciendo pero sólo para evitar regresar otro día al pozo por agua dame de esa agua para que no tenga sed y tenga que venir al pozo a sacarla si somos honestos admitiremos que muchas veces tú y yo también tenemos esta motivación y las ganas sobre todo de satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos físicos estos nos hacen pasar por alto las necesidades espirituales y hablándole jesús le dijo ve llama a tu marido y vengan los dos no es una extraña petición ya que las mujeres no podían conversar a solas con un hombre en un lugar público su petición era más sobre el descubrimiento de la verdad tratando de seguir las reglas de la sociedad sólo jesús tiene el agua de vida eterna sólo jesús es la solución a la sed espiritual del hombre la pregunta que yo te dejo en esta mañana es tienes sed de dios tienes sed de jesús el que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed lo acabamos de leer y esto lo menciona juan capítulo 4 versículo 14 hoy en 30 más 30 con nosotros jesús y la mujer samaritana radio solidaria la radio que edifica